Estamos en la cortada Carlos Gardel. Tengo a mi espalda la construcción, la segunda construcción de lo que fue el mercado de abastos, después del año 1934. Esta cortada, que lleva el nombre de Carlos Gardel en su honor, comienza en la calle Jean Lloré, tiene 100 metros de largo, y concluye en la calle Anchorena, que es la que tengo atrás mío, donde está el monumento a Gardel, donde ahora nos vamos a dirigir. Estamos frente al monumento a Carlos Gardel, ya en la intersección de la cortada Gardel y la calle Anchorena, en uno de los ingresos al mercado de abastos. Este monumento está emplazado en este sitio, que era uno de los lugares por donde Gardel entraba. Precisamente también está ubicado frente a la fonda y bar y cancha de bochas Chanta 4, que era otro de los lugares donde Gardel frecuentaba. Seguimos haciendo tomas del monumento a Carlos Gardel, y en este momento también podemos ver la cantidad de placas que hay en las paredes contiguas, donde recuerdan el momento que fue inaugurado el monumento, donde muchas personalidades han asistido. En estas placas que tenemos a nuestro costado vemos ese monumento a Carlos Gardel, comisión de homenaje, Beba Vidar, Alberto Castillo, Enrique Cadícamo, Juan Manuel Fangio, René Favaloro, Horacio Ferrer, José Gobelo, Félix Luna, Iris Marga, Tita Merelo, Ben Molar, Mariano More, Sebastián Piana, Ariel Ramírez, Susana Rinaldi, Horacio Salgán, Tania, todas estas personas estuvieron cuando se inauguró este monumento, porque formaron parte de la comisión de homenaje a Carlos Gardel. Estamos sobre la avenida Corrientes y tengo a mi espalda la entrada principal del mercado de abasto proveedor Sociedad Anónima. Este mercado, esta fachada, es la actual, que fue inaugurada en 1934, pero ya en el año 1866 esto se había destinado para un mercado de abasto de toda la zona, abastecer, por eso se llama mercado de abasto, abastecía toda la zona de frutas, verduras, carne, pan, queso. Esta construcción que yo tengo acá fue hecha sobre un lugar que se llamaba el Pozo de Devoto y en este lugar se hacía deporte, en el hueco o el Pozo de Devoto. ¿Qué deporte se hacía? Se hacía el Pallione. ¿Qué era el Pallione? Pallione viene de un término italiano, Pallia, que es como un guante de madera con el cual se practicaba un deporte que se llamaba Pallione, donde se ponían tres jugadores de un lado con una red del medio y tres jugadores del otro. ¿Cuál era el problema de practicar el Pallione? ¿Y por qué se utilizaba esta manzana antes de que funcionara el mercado de abasto? La cancha requería de 97 metros de largo. Imagínense ustedes dónde podemos hacer una cancha de 97 metros de largo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa época y en este lugar, en este preciso lugar, existía una cancha de Pallione. Hoy esto es el shopping abasto. Primero fue el mercado de abasto proveedor y hoy es un shopping. Pero acá había una cancha de Pallione. Desde la esquina de Corriente y Anchorena hacemos un paneo de la construcción del mercado de abasto del año 1934. Esta es la arcada principal, donde nosotros podemos ver en el ámbito superior del mismo la inscripción que dice mercado de abasto proveedor. Debajo está lo que era el antiguo reloj, ahora sin funcionamiento. Seguimos mostrando lo que era el frente que dice abasto, mercado de abasto. ¿Cómo era esto en el año en que Gardel venía al mercado? En el año en que Gardel venía al mercado, esta era la entrada principal sobre la calle Corriente, sobre la cual ahora estamos transitando. En esta entrada principal había una particularidad. Cuando usted se acercaba a los portones de ingreso, donde entraban los carros, donde entraban los puesteros, había dos grandes carteles de propaganda. ¿Qué decían los carteles de propaganda? Los carteles de propaganda decían Toscanos Avanti. Una muy importante y conocida marca de Toscanos de esa época. Incluso a Gardel también se lo ha fotografiado pitando alguno de esos Toscanos que se utilizaba mucho entre todos los que moraban en esta zona. Generalmente eran italianos venidos de la parte de Génova o de Nápoles. Estamos sobre la calle Corrientes, entrada principal del mercado de abasto. Piso alto. Este mercado tenía un piso alto donde se vendía el minorista, la planta baja donde se expendía a todo el comercio minorista y tenía dos subsuelos. En el primer subsuelo se expendía carne y en el segundo subsuelo se encontraban todo lo que era cajones vacíos y depósito de basura. Pero esto es muy importante que se haya mantenido el ingreso con mármol donde dice venta al detalle piso alto. A este piso se podía acceder por algunas escaleras mecánicas que ya existían en el lugar. Siendo intendente municipal del doctor Miguel Canet, el directorio, compuesto por todos italianos, ha decidido realizar en este lugar un mercado que abastezca a la capital federal. Entre los hombres más destacados del directorio podemos encontrar a Santiago Rolieri, a Vicente Pelufo, a Miguel Camuirano y a Emilio Devoto, pariente de la familia Devoto, donde estaba acá el pozo o el campo de Devoto, que ya hemos explicado que era una cancha de paliones. Seguimos transitando sobre la calle Corrientes, hoy una calle muy concurrida por gente, frente al mercado central, al mercado de abasto proveedor. En la esquina de Anchorena y la cortada Carlos Gardel se encuentra el boliche Chanta 4. Este boliche tiene una historia bastante particular. En este lugar era la cancha de bochas donde venía toda la gente del mercado central a jugar. El mercado de abasto venía toda la gente a jugar a este lugar, a las bochas. Por eso que en el nombre, en el nombre, que muchos piensan que Chanta viene de la palabra Chanta, Chanta, Torrante, no. Chanta era el nombre de una parte del juego de bochas cuando se bochaba y la bocha desplazaba a las otras y se llamaba Bocha Chanta. Por eso el lugar se denomina Chanta 4. Este lugar tenía bar, fonda, para jugar a las cartas, algunas habitaciones en el piso superior, que ahora estamos viendo. Este edificio, ahora se conserva un poco distinto de cómo era, pero tenemos una particularidad para ver de cuándo es el edificio y de quién era, quién era el propietario de este edificio. En la construcción se dejó asentado que este edificio era de Luis Sanguinetti y que fue construido en el año 1893. Y lo podemos ver en lo que el arquitecto dejó en la construcción del edificio, las letras L.S. y 1893, año de construcción de este edificio. Propietario, Luis Sanguinetti, Chanta 4, Cancha de bochas, Garito, Escolazo, esquina de Carlos Gardel y Anchorena. Seguimos ubicados sobre la calle Anchorena de la zona de Abasto y nos encontramos con una edificación característica de la época. También, si podemos ver, el año en que fue construido siempre se marca en la parte superior de la edificación, dice año 1893. Este es el edificio donde funcionó frente al mercado el café La Cueva. Se conservan bastante parecido a como estaba en su época. Estamos al 531 de la calle Anchorena, frente a la entrada al mercado de Abasto. Café La Cueva, propietario del señor Martignoni, construcción que data del año 1893. Nos encontramos sobre la calle Agüero, sobre la numeración 514, 516, 520. Acá teníamos lo que era la compañía naranjera que se dedicaba a realizar todos aquellos trabajos sobre los fruteros que trabajaban con la naranja. Al lado teníamos el café que era muy concurrido, que se llamaba Siete Hermanos. Este era un lugar muy frecuentado también para todos los puesteros. Seguimos haciendo un recorrido y nos encontramos con la despensa Bares. En esa casa que estamos viendo estaba la despensa Bares que vendía todo lo que sea para provisión de despensa y algunas bebidas. Pero lo más importante de esta zona lo tenemos en esta esquina, que es la esquina de Humahuaca y Agüero. En este momento hay un edificio, pero acá estaba el bar Orrondemán. Orrondemán, como se conocía en el idioma genovés, rondemán quiere decir abundancia. Y es muy probable que le hayan puesto ese nombre, abundancia, en genovés, porque precisamente era muy abundante la comida que vendían. ¿Quién eran los dueños del café Orrondemán? Era la familia Traverso. Y específicamente el dueño, fíjense dónde estaba, ¿no? Nosotros estamos en un costado sobre la calle Agüero del mercado de Abasto y el café estaba, yo estoy parado en la puerta de lo que era el café Bar Orrondemán. Esta era la visión que tenían, la entrada de los puesteros, o sea, bien, bien frente a la entrada del mercado. Pero estábamos hablando de los dueños. ¿Quién era el dueño real? Era la familia Traverso, que tenía cuatro hijos varones y cuatro hijas mujeres. Pero el que realmente manejaba este sitio era Gillo Traverso, Alberto Traverso, un gran amigo de Gardel. ¿Cuál era la característica de Gillo? Todo lo que cocinaba en el café, fonda, bar o rondemán, primero lo probaba, primero lo comía Gillo. Entonces, Gillo tenía un peso de 140 a 145 kilos. Con el tiempo fue teniendo problemas de salud y falleció prontamente a los 43 años de edad. Gardel sufrió mucho la pérdida de Gillo porque Gillo era como un padre para él. El padre que no había tenido Gardel lo encontró en la figura de Gillo Traverso, que a su vez era hermano de Constancio Traverso, uno de los caudillos conservadores más importantes. Imagínense con toda la gente que trabajaba acá en el Abasto, lo que los caudillos podían hacer para recolectar votos o para que la gente se inclinara por alguno de los candidatos. Estamos sobre la entrada en la calle Humahuaca y el cartel que nosotros vamos a ver sobre la pared del mercado nos va a decir cómo se llamaba, cómo se llama en ese momento la calle es Agüero al 700. En ese momento era La Prida. Estamos en la esquina de La Valle y Anchorena. Este era uno de los límites del mercado de abasto proveedor sociedad anónima conocido como mercado del abasto. Esta esquina guarda todavía el recuerdo de las antiguas cabreadas de hierro, las columnas y las vigas que se utilizaron en el año 1893 cuando se inaugurase este mercado. Acá, en esta esquina, era uno de los lugares donde se reunían las carretas, los carros, los bueyes y donde comienza todo el periplo que tenían que hacer dentro del mercado para poder comprar y vender toda la mercadería. Estamos en lo que es hoy el Hotel Internacional. En su momento este era el famoso Café Internacional donde venía Gardel, donde venían todas las personas que moraban en esta zona del mercado de abasto. Estamos en la calle La Valle al 3.177. Tenemos la clásica construcción de esa época de dos pisos. El ingreso por la puerta Zaguán con escaleras y arriba dormitorio. En este lugar, por supuesto, se tomaba café, pero lo que más abundaba era la ginebra y el vino Carlón. Todos los puesteros, mayormente de origen italiano, les gustaba mucho tomar vino Carlón y también les gustaba la ginebra. Pero no solo venían acá los descendientes o los italianos, sino que también venían los criollos, la gente que venía manejando los carros y carretas. ¿Y qué hacían acá? Guitarreaban, milongueaban. Entonces era un lugar donde se entremezclaban culturas. De acá salió un poco también el origen del lunfardo, porque había palabras en dialecto genovés, había palabras en dialecto piamontés, había palabras del interior traída por los criollos. Muchas palabras se decían al revés. Entonces eso dio origen a una forma de hablar muy particular de esta época. Al italiano, al italiano hablado por esta gente le decían el cocoliche. Entonces esto dio lugar a un lenguaje muy particular de esa época que terminó después recopilado por José Govelo en lo que fue el lunfardo de Buenos Aires y que todavía hoy podemos ver en numerosos diccionarios de esta época. Estamos frente al famoso café internacional sobre la calle La Valle frente al mercado de Abasto. Este lugar es el barrio de Gardel. Acá vivió Gardel. Él se sentía cómodo en este sitio. Esto es el Abasto. Esto es la calle Celaya. La cortada Celaya esquina de San Lloré. Todo acá es Gardel. Las casas, las cortinas, los fileteados, todas pinturas de Gardel en todos lados. O sea, la cara de Gardel, los recuerdos de Gardel, la gente, el turismo. Pero yo quería en este momento referenciar dos personas, una conocida y una absolutamente desconocida en la vida de Gardel. Gardel tuvo un contacto con la cultura mapuche a través de dos personas. La cultura mapuche es una de las culturas características del sur de la Argentina. Él tuvo su primer contacto con un mapuche cuando estudió en la escuela Pío Noveno con Seferino Namuncurá. Seferino Namuncurá era descendiente de mapuche. Era hijo de Manuel Namuncurá. Namuncurá, en idioma mapuche, quiere decir garrón de piedra. Curá es piedra y namun significa el garrón, la parte de atrás de la planta del pie. Con Seferino Namuncurá, que a su vez era nieto de Calfucurá, un gran cacique de la pampa argentina. Calfú quiere decir azul, curá quiere decir piedra, el cacique piedra azul sería en nuestro idioma, el cacique Calfucurá, que a su vez era hijo de Huente Curá. Acá tenemos toda una serie de herencias, Huente Curá, padre de Calfucurá, Calfucurá, padre de Namuncurá, Namuncurá, padre de Seferino Namuncurá. Este estudió con Gardel y compartieron cantos juntos, porque Seferino Namuncurá le gustaba mucho, mucho el canto y cantaba junto con Gardel en la escuela. Seferino es conocido, pero hay una personalidad absolutamente desconocida en la vida de Gardel y se llama José Colón Contreras. ¿Quién era José Colón Contreras? José Colón Contreras era un aborigen, un indio, un neusquino, un mapuche, que vivía en un inclinato de la calle Talcahuano con la familia de Gardel, con su mamá y con otra serie más de familias, porque los inclinatos vivían muchas familias. Este muchacho tocaba el bajo, le gustaba también la música en una orquesta. Él después fue transferido a un destacamento, a un militar en la zona de Carmen de Patagones y cuando vuelve, vuelve con Esteban Capot. Él va a Carmen de Patagones con Esteban Capot y después vuelven de la milicia y Esteban Capot, que era íntimo amigo de la familia con Gardel, le presenta a José Colón Contreras y Gardel y José Colón Contreras se hacen muy amigos. José Colón, como se lo conoció vulgarmente, no lo llamaban con el nombre de José Colón Contreras, sino José Colón, acompañó a Berta en muchos viajes al Uruguay. Es como una especie de hombre de confianza, un hombre que hablaba poco, que preguntaba poco, un hombre que estuvo muy vinculado a Gardel. Hemos conocido dos personas de la etnia mapuche vinculados al Solzar Criollo, a Carlos Gardel, el morocho del Abasto. Estamos en la zona del Abasto, en la calle Llan Lloré, al 735. Esta es la casa donde vivió Gardel. Es la casa que en el año 1926 escrituró y la compró específicamente, como decía él, para que viva su mamita, la madre de Gardel, se llamaba Berta Gardez, con S, el apellido de ellos terminaba con S. La madre era francesa de la zona de Toulouse. Vivieron en algunos lugares, en algunos inclinatos, nunca en una casa propia. Gardel compró esta casa para su madre. Cuando vinieron a vivir, Gardel frecuentemente traía solamente a algunos amigos de su íntimo círculo, no es que venía cualquiera a la casa de la mamá de Gardel. La mamá vivió en esta casa en compañía de lo que Gardel llamaba sus tíos, Ané Boc y Fortunato Muniz, que eran dos personas que lo habían dado cobijo cuando ellos vinieron de Francia, que Gardel era muy chiquito y ellos los habían acobijado acá en un inquilinato, en una pieza que ellos tenían. Acá, en esta casa, el Morocho del Abasto, por la zona que estamos nosotros, el Sorsal, Carlitos, todos los nombres que podemos adjetivizar a la figura de Gardel, acá hay mucho turismo, muchísimo turismo, porque Gardel hizo un cambio fundamental en la música. Antes de Gardel los tangos eran bailados y los tangos eran musicalizados, no se cantaban. Gardel se puede decir que hizo un cambio abrupto y que perduró para siempre, el tango canción. Todo empezó con una canción que ellos tomaron, él y Razano tomaron de Contursi, que él había hecho, había tomado de un tango de Castriota, de Samuel Castriota llamado Lita. Ese tango después fue rebautizado con el nombre de Mi Noche Triste y ese fue el primer tango canción que precisamente Gardel cantó. Estamos acá en Chanchoré 735, el domicilio de Carlos Gardel. Acá vivió en el año 1935 la tragedia de Medellín, Gardel fallece y su madre sigue viviendo en este domicilio unos años más. Lo sobrevive a él unos años más en esta casa acompañado de lo que era de lo que era de Fino que era su abogado, su representante y su señora. La acompañaron a Doña Berta en esta casa. esta es la historia de lo que hoy se llama Museo Carlos Gardel, muy visitado en la zona del abasto por los turistas. De lo que hoy se llama Museo Carlos Gardel, muy visitado en la zona del abasto por los turistas. Bueno, acá estamos en la primera de la sala dedicada a Carlos Gardel, en el Museo Carlos Gardel, de la calle La Nurese 735. Acá tenemos una clásica pose de Gardel analizando su material discográfico. En las vitrinas tenemos mucho material, mucho material específicamente cuando él hace su obra con Razano. Acá tenemos todas las partituras, todos los discos. Tenemos el piano donde ellos hacían la música, donde se inspiraban, un bandoneón, un reloj antiguo de esa época, la foto de Gardel, los aparatos que se usaban para reproducir. En esa época la discografía se trabajaba con los discos de pasta, conocidos como el 78. Acá lo tenemos para Gardel. en esta misma casa, reflejaba en esta misma casa en una pose muy alegre con sus antepasados atrás en la fotografía. Seguimos avanzando y entramos en la segunda sala donde está el escritorio de Gardel donde él clasificaba sus materiales como lo vemos acá en esta foto, el sombrero. seguimos con la discografía, muchas fotos de Gardel, partituras, las primeras partituras de sus trabajos. En la casa museo tenemos las antiguas arañas y en un lugar donde se reproducen, en este momento estamos viendo una de las películas de Gardel. acá es toda la parte de cine de Gardel con las artistas bailando, bailando tango también. Una sala muy preparada donde, por ejemplo, vemos las partituras de Calladores de Estrellas, donde canta Burate delantero Buey, donde tenemos toda la parte de la película Tango Bar, donde está todo acá, la parte donde él ha grabado. Esta es la casa museo Carlos Gardel, muy linda para recorrer, muy linda para visitar. La que viene ahora es la sala donde él está con sus guitarristas y, bueno, es muy lindo, muy impactante estar acá adentro en este lugar. Después tenemos y salimos a un patio, en ese patio, en esa pileta, en ese piletón donde lavaba Doña Berta. Es un patio con unas sillas que han sido traídas del café Los Angelitos, las paredes todas decoradas, las antiguas puertas de la Casa Chorizo. Esta era una Casa Chorizo con sus puertas de madera, más fotos de Gardel, siempre todo amenizado con el sonido de Gardel en la música, ¿verdad? Siempre la Casa Chorizo tenía un patio largo y una cocina en el fondo. Hacia ella nos estamos dirigiendo para que ustedes vean cómo era la vida en esa época. Eran los baños acá a la izquierda y la cocina al final. Acá tenemos la música de Carlos y acá lo que era la pequeña cocina, es decir, una mesita, un calentador, una máquina de picar carne, algunos utensilios, una máquina para moler café, algunas pavas, algunas teteras. Era muy poco el mobiliario. Los techos eran así, bajitos. Acá tenemos una imagen de cómo era la casa en esa época. La Casa Chorizo con las pajareras en la pared, dos puertas de madera, un banquito que generalmente era muy usado en las cocinas porque no había mucho mobiliario, un cajón traído del mercado del Abasto con una botella de vino Carlón, seguramente. Esta era la cocina, acá cocinaba Doña Berta, acá era una especie de vestidor y baño. Acá hay una imagen de Gardel con algo que él cuidaba mucho, sus pajaritos, los pajaritos que él tenía en la pared. Acá hay algo muy lindo en este museo. Esta es la cama de Gardel, acá dormía él. Este es el respaldo y la parte delantera de la cama. Si queremos ver cómo era en ese momento lo podemos ver acá, tranquilamente. Esta era la cama donde vivía Carlitos, donde dormía Carlos. Una pequeña mesita de luz muy austero, todo muy austero realmente, la vida de Gardel. Nosotros también podemos acceder en esta casa, subir por la escalera donde Carlos ha subido, porque tenía una parte, un altillo, arriba. Las escaleras son muy pequeñas como ustedes pueden ver. Y acá hacemos un descanso en el balcón con las macetas para ver otra perspectiva de la casa. Una perspectiva desde lo alto, las ventanas, la parte de la pared. El piletón, este era un patio abierto en su época, ahora se ha cerrado porque esto es un museo, pero en su época esto era un patio abierto. Todas las casas daban al patio. Seguimos mirando, muchos discos de pasta, discografía de Gardel, muchas fotos de distintas épocas que ahora vamos a pasar a mirar desde la época del criollo a la época del ya con frac y cantando tango.